Estamos en una época complicadilla, yo creo que estos son picotazos de avispa, no hay una oposición, porque desde luego la oposición que hemos visto con Mónica García es bastante patética. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso está navegando un barco a toda velocidad. Y bueno, hay dos cosas que a mí me gustan, fundamentalmente. Una, que se amé liberal, por fin, después de la salida de Esperanza Aguirre de la política, nadie se llamaba liberal, y yo creo que por las influencias de Javier Laschetti estamos ante un gobierno liberal, y que se bajen impuestos en España es una cosa asombrosa. Se quiten impuestos, yo creo que deberíamos hacer una fiesta todos, porque estamos viviendo un infierno fiscal. El infierno fiscal es muy fácil de explicar, España gasta 600.000 millones, que es el 60% del PIB, es decir, que como dice Alex, hasta más o menos el mes de junio, todos los toros, como decía Jesús Lindubrí, que el toro que se lleva a Hacienda es el primero, los primeros seis meses del año, y hay que recordar una cosa del gestionalismo del PP, que es la gran tragedia de este país, que Montoro y Rajoy cogieron la deuda pública en el 60 puntos de PIB y la dejaron en el 100, es decir, se gastaron 400.000 millones de euros de deuda en sus siete años y pico que estuvieron, y ahora Sánchez va a subir otros 40 puntos, que ya está en el 122% del PIB, pues se irá a 140 con los fondos europeos, que al final hay que pagarlos porque no son gratis, y bueno, pues vamos a una situación, como dice Alex, no es un boquete, yo creo que esto es un solar, o sea, es muy difícil y hay que bajar impuestos para que la gente que paga, los que pechan, podamos pechar, porque es que nos encontramos que luego hay una cosa de la que hay que hablar, Hacienda se ha convertido en una pesadilla, es que te caen por todos.